...declaró formalmente inocente del delito que le imputa la Fiscalía por el presunto daño al erario que asciende a 5 mil millones de pesos durante la llamada estafa maestra. Robles, presa en el penal de Santa Marta Catitla, afirmó que la petición de reparación del daño es violatoria a los principios de aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad, seguridad y reglas del debido proceso. La exfuncionaria considera que se le exhibe como un trofeo contra la corrupción del sexenio pasado y además insiste en que recibe presiones de la Fiscalía, pues para obtener su libertad debe delatar a otros funcionarios. Para demostrar su inocencia, la exfuncionaria pide al juez que se cite a declarar a 15 testigos, entre ellos al exoficial mayor de la Sede Sol, Emilio Cebadúa González. El 9 de octubre se decidirá si Robles enfrenta su proceso en prisión domiciliaria o se mantiene presa en el penal.